Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy toca un día de lluvia, un día malo, un día triste, un día nublado. Hoy solo me entran ganas de llorar. Pero bueno, toca actualizar el mercado para hoy. Día muy, muy, muy importante, de hecho de los más importantes del mes, quitando subida de tipos de interés en Estados Unidos por parte de la FONC. Y bien, ¿cómo vamos a actuar nosotros hoy? Es importante que entendáis muchísimas cosas para el día de hoy. Al igual que ayer fue muy importante, pero muchísima gente le daba completamente igual el día de ayer, ¿no? Por ayer yo os lo comenté, ayer teníamos datos IPP, Índice de Precios al Productor, que son unos datos muy importantes, al igual que hoy tenemos el IPC, que son los Índices de Precios al Consumidor. Es decir, son unas herramientas que miden muy bien la inflación en Estados Unidos. Y si la inflación sube, lo que quiere conseguir la FED no lo está haciendo. Es decir, la FED lo único que quiere en estos momentos es que el mercado estadounidense frene un poquito, deja de comprar un Tesla, deja de comprar un iPhone, deja de comprarte la Play 5, aunque no haya stock. Y ese tipo de cosas es lo que pretende la FED. Es decir, lo que la FED quiere es que la gente vaya al paro. Lo que la FED quiere es que las empresas dejen de ganar tantísimo dinero para que frene en estos momentos un poquito la economía. Entonces, a partir de este momento, nosotros debemos tomar varias decisiones. Ayer tuvimos noticias importantes. Esas noticias fueron malas. Tuvimos unos datos IPP mayores a los estimados, aunque el IPP interanual no fue tan malo. De hecho, fue mejor de lo previsto. Pero tuvimos un IPP, un índice de precios al productor mayores de los esperados. Es decir, al productor, a esa persona que produce un bien, que quiere vender una casa, un móvil o lo que sea, le está costando más dinero poder fabricarlo, poder transportarlo, la logística y todo eso. Y en este caso, el mercado, si bien veis, no lo reaccionó tanto a esos datos en ese momento. Es decir, el mercado, más o menos, intentó rebotar. Habló un poco del SP500. El SP500 ayer jugó en una zona muy, muy fea. Es decir, intentó aguantar los 3580. Llegaba a 3600. Ahí frenaba. Volvía a bajar a 3580. Volvía a subir. Volvía a bajar. Y fue un rango, la verdad, que muy feo para operar ayer en el mercado estadounidense. Bien, quitando esto. Bitcoin ayer no hizo nada. Ayer estuvo manteniéndose 19100, 19000, 19150, 19200. No tuvimos mucho movimiento ayer en criptos. Y esto realmente, bueno, no es bueno ni malo, ¿no? Al final, pues no hay volumen, no hay interés. De hecho, ya lo estabais viendo en muchas altcoins que no había interés. Ni en Cardano, ni en Solana, ni en Matic, ni en Phantom. Y en muchas otras monedas que en estos momentos están marcando mínimos peores que los anteriores. Peores que en junio. Como por ejemplo, Polkadot, Cardano y muchas otras altcoins que veremos si me da tiempo a grabar en un vídeo que os quiero subir hoy. Pero no creo que me dé tiempo porque luego tengo que hacer directo con la comunidad en Telegram. Así que no creo que me dé tiempo. Por cierto, hablando de la comunidad de Telegram. Si te quieres unir, tienes el link, ¿vale? Al enlace a la comunidad VIP en la descripción. Ahí estaremos en directo cuando comenten todos estos datos. Operaremos, bueno, operaré yo con la cuenta fondeada en directo, si se puede. En MyForexFans, porque en FTMO lo tengo prohibido. No se puede operar con noticias. Y veremos en estos momentos el mercado en directo cuando salgan los datos IPC. Entonces, ¿qué esperamos para hoy? Pues fácil, tenemos dos opciones. Una, que los datos del IPC sean mejores que los estimados. Y que sobre todo los meses anteriores. Es decir, hay un pronóstico para los datos IPC para hoy de un 8,3%, ¿no? Si estos datos son peores a los anteriores. Es decir, si el número es más alto. Mucho cuidado cuando veis las noticias en Investing porque muchos os confundís. Si el numerito que sale para el pronóstico de este mes es en verde. Eso no quiere decir que la noticia sea abuela ni sea mala. Simplemente te indica que es mayor a la anterior, ¿vale? Que muchos os confundís. Hostia, Vlad, pero la noticia sale en verde. Ya, pero da igual eso. O sea, eso simplemente es un indicador de que es mayor que a la anterior. Pero no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Depende de las noticias, obviamente. También salen los subsidios por desempleo hoy. Es decir, si hay menos subsidios por desempleo, para abajo. Porque la economía sigue creciendo. Entonces, hoy, plan, sencillo, dos opciones. Las veremos después en... O subiré un vídeo viendo la gráfica del SP500 y la gráfica de Bitcoin. Y valoraremos opciones para hoy. Pero, primera opción. Que el IPC sea mejor que la anterior. Es decir, que sea más bajo. 8,1%. 8% estimado aproximadamente. O incluso 8,2%. Es decir, menor que la anterior. Y sobre todo, menor que los pronósticos de 8,3%. ¿No? Si esto es... Si salen estos datos, son buenos. El mercado bajará probablemente un poquito para posteriormente subir. Es decir, Bitcoin probablemente baje a 18.800. Y a partir de ahí tendremos un pequeño rebote de alivio hasta los 19.600. De hecho, la dominancia está subiendo un poquito. Y es... Bueno, es importante para Bitcoin y malo para las altcoins. Segunda opción. Que los datos sean mayores a los anteriores. Es decir, que el dato de IPC para este mes sea mayor que un 8,3%. Que salga un 8,4%, un 8,5% o un 8,6% ya sería totalmente catastrófico. Si salen estos datos, yo que vosotros me apartaría del mercado porque vamos a sufrir muchísimo. Las altcoins van a estar en precios que no tendrán ningún tipo de sentido. De hecho, para la comunidad subí el otro día un Excel de muchas compras que yo tengo para mis altcoins. En este caso, pues Solana, Cardano, Ethereum, Polkadot y muchísimas otras monedas que yo quiero comprar a medio o largo plazo. Y tenía precios de compra en los que, bueno, están analizadas todas las gráficas en diario y semanal. Y todo el mundo me decía, Vlad, ¿pero cómo vamos a comprar Cardano a 0,19, 0,20, 0,25, 0,30? Y yo les decía, no, no, bueno, tranquilo, ya veremos si llega y si no llega, pues no pasa nada. Se me va el tren, ya compraré otra. Hoy Cardano está en 0,36 y cuando yo lo pasé estaba a 0,42. Y claro, ya se acerca a mi precio de compra, ¿no? Parece ser que se están acercando algunas altcoins. Así que nunca digas nunca, hay que ser paciente en este mercado y sobre todo actuar con cabeza. Entonces, segunda opción, que los datos sean mayores a los anteriores. Uy, ahí se complica la cosa. Ahí vamos a tener que apretar culito, comprar vaselina y ya está. Y llorar, no hay más, a darnos todos un abrazo conjunto y listo. Así que si los datos son mayores a los anteriores, el mercado muy probablemente vaya a buscar resistencias, que acaba, bueno, es decir, soportes que acaba de romper muchas altcoins. Polkadot, por ejemplo, ha roto ya los 6 dólares, está en 5,80 y algo. Cardano ha roto los 0,4 y ya está en 0,36. Podremos buscar un rebote del mercado a esos soportes que en estos momentos se convierten en resistencias y ahí es cuando podemos buscar un short al mercado. Pero hasta entonces yo os recomiendo que no actuéis demasiado en sesión, porque es muy complicado operar con noticias y yo os recomiendo que no lo hagáis. Y si lo hacéis, con muy poquito lote, sobre todo con muy poco apalancamiento y que no se os vaya completamente la olla. Así que chicos, hoy es un día muy bonito del mercado. Hay que operar, por supuesto, con cautela, con cabeza. Os voy a dejar próximamente también otro vídeo analizando Bitcoin y el SP500 para hoy, antes de que salgan las noticias, a ver si me da tiempo. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, un buen like. Tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción. Ahí os paso señales de criptos en Spot, futuros. Hago análisis técnico diario del mercado, directos con la comunidad, accedemos a preventas privadas y tenéis un curso totalmente desde cero para poder aprender a hacer trading en Spot, en futuros. Operaremos con fondeadas también y tenéis un montón de clases. Así que chicos, dicho esto, me despido por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito para todos y hasta luego.